Miedo a la verdad, ya la había subido pero no me gustó, así es que vale más. Y vuelvo de hielo el cuerpo y no me miras, vuelvo y lastimo el alma y no me ayudas, ciego a la vida y no encuentro salida. Cómo mirarte ciego eso no es vida y cómo levanto el vuelo sin mis alas, ángeles vueltos locos en la tierra y almas perdidas no encuentran consuelo sin salida. Y el miedo a la verdad, sin fe no hay libertad jamás, sin salida. Y el miedo a la verdad, sin fe no hay libertad jamás, jamás. Y cuando se va la fe y muere siguiendo aquí, mírate en el espejo y ve si es lo que quiere Dios. Duele en el alma mi actitud, lleno de rabia el corazón, y vuelvo de hielo el cuerpo y no me miras. Sin salida y el miedo a la verdad, sin fe no hay libertad jamás, sin salida. Y el miedo a la verdad, sin fe no hay libertad jamás, jamás. Yogo, hay que ponerle sentimientos y no pa' qué chingos cantamos. ¡Salud!